bueno como les dije vamos a ver ahorita las dos las cinco monedas las top cinco monedas que están perdiendo ahorita mismo la top loser o la que están ahorita perdiendo un porcentaje el primero pues la lleva ahorita con 9.74% la lleva la moneda de convex finance que tiene un valor de 5 dólares con 33 centavos que tiene un volumen de 13.8 millones de dólares al 9% que ha estado bajando esta moneda que ahorita es un buen momento para seguir metiéndole o montarse si eso es lo que ustedes quieren hacer tu vídeo que estamos haciendo aquí son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros así que hagan sus propias decisiones aquí 9 puntos 74 por ciento no está nada mal si el precio está a 5 dólares momento que esto se ponga un poquito más en verde posiblemente ya estaremos en otro precio más elevado el segundo pues lo tiene ahorita que play que ley que ley que es a que play team clay clay team clay entonces se lo tiene con 8.84 por ciento que está aquí abajo como el precio de 15 centavos tiene un volumen de 66.2 millones de dólares el tercer puesto lo tiene ahorita gmt que es stefan estamos viendo que tiene ahorita un valor de 57 centavos con un volumen con un con un volumen mejor dicho que está aquí abajo con 7.96 por ciento sea que ha perdido de su valor un 7.96 por ciento pero tiene un volumen más alto de 164 millones de dólares ya el cuarto lugar por aquí lo tiene ya waves se lo tiene aquí lo estamos viendo también que está aquí abajo con 4.92 por ciento que ha bajado su valor que el valor ahorita lo tiene con 3 dólares con 33 centavos tiene un volumen de 114 millones de dólares ya como lo tenemos tenemos ahorita en lo último tenemos a terra luna también que está ahorita aquí abajo con 44 puntos 64 por ciento que ha estado bajando de su precio ahorita el precio que tiene ahorita la moneda es de 2 dólares con 59 centavos pero tiene un volumen más alto que todos ellos tiene un volumen de 441.6 millones de dólares y estas son las cinco principales monedas que están ahorita cayendo que están perdiendo las top losers las top que están perdiendo ahorita algo de valor estas son las cinco monedas amigos cuál de todas esas tú tienes yo no tengo ninguna solamente la que tengo un porcentaje pequeños de terra luna las otras no las tengo no las estoy deteniendo hasta ahorita pero ahí ahorita mismo están bajando y tiene un precio bien bien llamativo pero aunque sea cinco dólares ya es mucho entonces uno tendría también que invertir para poder sacarle ganancia al momento que las monedas suban ya 15 centavos pues no está nada mal 57 centavos pues tampoco está nada mal ya las otras que pasaron ya más de un dólar pues ya se necesita una cantidad buena para poder sacar algo de ganancias pero ahí está amigos las top 5 monedas que están perdiendo ahorita mismo aquí en coin market cap ahí en el mercado ya que el mercado pues ha estado en rojo se ponen verde también en algunas de las monedas están subiendo algunas de las monedas que nosotros estamos siguiendo también siguen ahí abajo pero estables que lo más importante realizamos una vídeo como siempre aquí pico que la vio amigo no te me vayas suscríbete vídeo porque estamos subiendo vídeo todos los días sigues subiendo